Hola gente que estamos en un nuevo vídeo de Gears of War 2 con la compañía de NatcoGamer por aquí, como siempre. Y bueno, tras un capítulo anterior en el que seguramente habré hecho cortes, porque hubo un punto en el que el bicharraco, ese calamar asqueroso, como lo queráis llamar. Pues nos mataba y nos mataba y básicamente eso, seguramente hubiera hecho un corte. Y acabamos de la barcaza esta o cañonera aquí, así que vamos a continuar sin más y a ver lo que nos espera. He estado observando el agua, que no sé, me guste como más se ve. No creo que sea muy potable tampoco. No, no, se ve un poco marrón, pero... Bueno, vamos a avanzar por aquí y a ver lo que tenemos. Bueno, el agua es potable. En la puerta de atrás. Vamos así a la atracción. En el momento está muy tranquilo, eh, yo sé que hay aquí coberturas y tal. Sí, es verdad, es verdad. Que se podrían usar un tiroteo, pero bueno. Tranquilillo, así en general. Algo pasa, seguro. ¿No? Creo que aquí hay animación. Vibra aquí. Bueno. Vibra. Vibra. Aquí tenemos... Vamos a ver. Wow. Oh, se nota, eh. Es un territorio loco, está a tope. Vamos a ver. Toma tu ciento de tropas, esta tiene que ser la cara. Bueno, pues le seguiremos hasta donde esté la acción. Espera, Marcus. El anciano dijo que teníamos que desviarnos de la carretera en la presa. Mira. Tenemos que cumplir la misión. No tenemos ni idea de si María está aquí. Cada... Yo tengo que saber. No tienes que venir contigo, ¿de acuerdo? Joder. Nos van a matar a los dos. Tenemos que llegar a la fortaleza y activar la baliza. Eso es todo, Tom. Eso es todo por lo que hemos estado luchando. Sí, bueno. Pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi mujer, coño. Tom, ¿entonces ahora vas a dar la espalda a todo el mundo? ¿A los otros guiar con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcus. Después de lo que hiciste por tu padre, pensaba que lo entenderías. Tom, espera. Me ha ejercito que iban por ahí, ¿eh? Me recordaba el señor de los anillos. Seguidme. Vale. Joder. Se me hace que comer agua. Cuando Frodo estaba en la montaña y me ha ejercito de los halcones. Sí. A lo lejos me recordó eso. ¿No viste las del Hobbit, no? Eso no. Pues yo vi las de todas. Pues algún día tal, también. Bueno, a mí me gustan. Pues nada, pasamos así. Una puerta. Esto hay que abrirlo, seguro. No me digas. Ah, mira. Con botoncillo y todo. ¡Ah, es un ascensor! Vale. No caí ahora. No, ni hacer eso. Ni botón. No. Ni... Ni hacer eso. Me está diciendo la doña. Es un ascensor, ya está. Sí. Le dabas ahí y subía. No hay más. A ver qué tenemos por aquí. Es una puerta ahí que hay que abrirla. No, que es un botón. Ah, no, que es un ascensor. Eso que... Es algo que me lanzó. Bueno, Marc. Marcos. Parece que la información del anciano era fiable. Vale. Subir. No tiene ninguna pinta. Subir o bajar. Bajemos, bajemos. Dice subir. Para abajo. Claro, claro. Es para que... ¿De estará para donde venimos? No jodas. No lo sé, es verdad. Que pues a ver si... Igual es, eh. Vete a saber. Ojo. Ojo. A ver si no sé. Vamos a saber, eh. Nada. Nada. No, punto de control y tal. Bueno, esto no... No lo decimos. Dale ahí a ver. ¿Qué se supone que hace esto? Bajar... Esto de aquí. Me está imaginando. Bajar el caudal del árbol. Mierda. Vienen por ahí delante. Mierda. Ah, vale. Si tengo que ir a un cocinador. Esa larva está abriendo las compuertas. Mierda. Está metiendo la boca de... Vuelta a controlar las compuertas. Vale, no me dio tiempo. Vale, vale, vale. Es que disparé a otro primero. Y... Y cuando ver a ese ya... Hay dos bichos de las compuertas. No, había uno que le estaba dando. A lo mejor mató a ese uno y va a otro, ¿entiendes? Pero hasta que no cruzamos creo que no empiezan a salir, ¿no? Vaya. Dale ahí a ver. Son así de... Traidores. No me he quedado en esta parte. Ni yo. Bueno, la... La válvula está ahí. Pero hasta que no salga de aquí... Pues... No sale. Vale. Pero ya directamente... ¿Dónde está la... Ah, ya sé dónde está lo grabado. Pero si le he dado la cabeza. Ya le he matado. Vale, pero es que lo entiendo. Vaya, hombre. Se movió. Ya le maté. Si ves a quien hay, avísame. De momento no. Voy a lanzar un poquito. Cuidado todo despecable. Va a faltar un poco. Hostia, lo subieron un poco, ¿eh? Oye, ya está. Ya está. Ya está. Vale, vale. ¿Qué municiones lleva en esto? No. Eh... Yo voy a pillarlo, porque siempre lo pillo. Sí, hay aquí también, por aquí. Píllate el alma mía, si quieres. Hay que llevar ahí. Vale. Puede ser útil. Sí, mejor que dejarlo ahí tirado. Claro. Pues lo aprovechamos. Y es para tener diferentes armas, ¿eh? De estos del uno no hicimos. Pero bueno, aquí lo hago. Bueno, en el 3 vamos a tener más todavía. Armas para elegir. Venga, le doy yo. Como el retro lancers, te molaba. Es que era una bayoneta, ibas así como... ¿Tú qué te molaba? Un lancers retro. Claro, como ya el presupuesto bajo, tienen que tirar las armas antiguas. También está el lancers normal. Ahí, ahí. Vale, esto es tan tirado en camino. Mira, me dio un patio de eso, ¿eh? Y esto es... Yo tengo a tope. Ah, te lo das a tope, ¿o entonces no? Ah, como que yo también, claro. Y encima el arco también, me parece. Y la pistola. Claro. A ver. Yo he usado más guay. Yo he usado más loco, esto. ¡Infames! Bueno. Por ahí vienen. ¡Uf! ¡Hostia! Mira lo que tenemos por ahí. Bueno, va. El escudo. Tengo que la armada de la luna por... Por ahí. ¡Revienta! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, puta! ¡Mierda! Ahí no puedo ir. ¡No! ¡Lo voy a pillar por la espalda! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Pero no! ¡Marco! ¡No! ¡Dios! Que se me atascaba por ahí con las coberturas. ¡Disparo a las piernas! ¡Vale! ¡Dios! ¡Vale, vale! Mira, si quieres el escudo de arco... Voy así. A pillar a ver si me da arco... Ah, no, no sé. Hay por aquí munición. Era para ver si me daba de arco. No sé si te lo dará. Es que a veces lo da, ¿eh? Mira, ya me dio alguna vez caja de arco. ¿Qué granadas? Cogerás, que creo que yo tengo. ¡Eh, pero...! ¿Cogiste eso en verdad? ¡Mierda! Es que lo cogí porque... Me salían las granadas. Ahí... Joder. Si los espero ahí cogeras tú eso. Bueno, son 10 de arco. Troika. Tampoco son poco, Dios mío. ¿Entendida? Vale, sí. Troika afuera. En la puta luz me está molestando a los ojos. A ver si lo puedo apretar. Sí, se puede, creo. Sí, sí. Pero hacen el subvenciamiento para molestar. Y ahí está la subvenlanza. Vale, la subvenlanza. Yo creo que lo había dado. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora sí que fallé yo. Hay un... Voy a poner el explosivo cuidadito. Vale, a mí. Ya no lo sabe. Creo que lo maté. No sé si habrá más. ¡Ah! ¡Joder, Dios mío! ¡Ya lo pego! ¡No! ¿Qué cojones? ¡Tanky, tanky! Nada. Fue porque le di mal a Kubis. ¡Mierda, joder! ¡Tanky, vi yendo un poco a poco! Pero es que voy a hacer que sirve la cobertura igual. Porque estoy en control no deja dar. Vale, a ver. ¿Dónde está el que está disparando? Que lo quiero ver yo. ¡Ahí! Vale, ya está. Hombre, pues igual sí, duele. Yo diría que sí. Mira, largo, ya está. Ahí, ahí. Vale, vamos bien. La arma es esta. La que usas tú. Vale. Por aquí hay munición. ¿Quieres pillar? Píralo tú ya, ahora mismo. Yo tengo el todo. Espera, el francotirador. Hostia, si yo te vi. Me gusta el francotirador. A ver, por aquí. Terminal de los Locos. A ver. Bueno, el numerador. Jack, ¿puedes localizar visualmente a María? No hay que no ser la gente. Creo que la he encontrado. ¿Pero qué significa ese símbolo? Quizás sea donde la tienen encerrada. Echemos un vistazo. Es el momento de que yo vaya a ver. Sígueme. Vamos a ver. Dios mío. Esto es una locura. Ah, un mogollón de eso. Terminal de los Locos. ¿Dónde está? Ah, vale. Esta no es la zona correcta. Hay que encontrar ese símbolo. Vamos. Estoy solo yo. No, no va a seguir temarte. Pues parece que hay arriba y hay una patrulla. No dispares. Esconde. Esperemos que pase. Esperemos que pase. Sí, sí, claro, claro. Seguramente se pueda atacar. ¿No? Y tal. Pero bueno. ¿Para qué? Claro. A ver, que tampoco son tres. Son tres, ¿no? Y ya sí. Algo una grandez decillo. Pero me parece. Sí, el del escudo. Pero vamos. Pero bueno. A ver, por el poder. Claro que se puede. Pero bueno. Esperamos aquí un poco de sigilo. Se larguen y ya está. Venga. Vamos. Hecho. No se enteran. No es la zona. Ahí está. Ese no es el símbolo correcto. ¿Aquí está? Ah, guay. Sí, sí. Estaba viendo brillar. Que yo me puse a correr y se me ocurrió. Un diario de un prisionero aquí. ¿Veis pausar el vídeo o lo vas a leer? No, no lo voy a leer. Porque quiero... Normalmente leo los documentos cuando juego y tal. Pero bueno, lo dejo ahí un poco. Si queréis leerlo por encima. Ya sabéis. Podéis darle la pausa y lo podéis ver. Pero quiero continuar ahora. Digo que los leo y además hay varios juegos que... No creo en qué juego era ahora. Hay varios. Al suelo. Tiene documentos. Vas a puta mierda. Hostia. Espera, a ver si hay que esperar a que avance. Sí, hay que esperar. Estos al final nos los veremos con ellos. Verás tú. Mira, el arma cuando la tengo yo es de color azul eso y cuando la tiene yo es rojo. Claro, porque... Adelante. Hostia, adelante. Vale, vale. Pues sabes. No se enteran, ¿eh? La cosilla, ¿eh? Terminado. Pues nada, vamos a darle, a ver. Es aquí, creo. ¿Vale? Si me oís. Vale, pensaba que sí, no sé por qué. ¡Seguidme! Vale, vale. Eso se lo dice en plural porque parece a los locos también. ¡Hola! ¡Seguidme! Hola, dijo. ¡Hola! ¡Oh, mierda! Espera que me pillan todavía. Sí, esto, si no se me ha rápido cargárselo. ¡Seguidme! Venga. Ah, mira, hay otro terminal ahí. No, no se está a correr porque está ahí. No se enteran, ¿eh? Es lo más sigiloso que vamos a ver en este juego, me parece a mí. ¿Lo hiciste, eh? No, joder. No. Esta no es la zona correcta. Lo que buscamos será la última. Méteme aquí yo. Adelante. Métete. Métete en la petaca. Métete en la petaca. Métete en la petaca. ¡Hola! Mira donde estás. Hostia, es que me da una cosilla. Estamos de aquí. Somos locos. Pasa que... Un poco raros, pero locos. Malo flipa. No, no, deje. Deja de fa. Hay otro terminal ahí. Vale, que guay haya la última. No, se hay una estupidez. Bueno, a ver. Ságuidme. Métete en la petaca. Para el que no sepa que sos de Métete en la petaca. Película Little Nick. Es una película llamada Little Nick. Y si sos de Latinoamérica y conocería... No sé, ya habéis visto la película. No sé si tiran lo mismo. Creo que no se llama igual. Por eso los autores... Por eso los autores... Por eso lo digo, por eso lo digo. No sé si una vez la busqué yo para ver en internet y la encontré en Latinoamérica y tenía un nombre diferente a la película. Por eso lo digo. Pero bueno. No jodas. Pero esto tenía que pasar sí o sí o es que me pillaron. Te gasté un salto, ¿no? Tengo que salte... Yo con un disparo, chabrón. Ganaden. 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 Hay una fruta con la asco, ¿eh? No sé, sí. Me duele al del escudo en la cabeza. Pero bueno, no sé si le quitarse todo. Vale, ese quien tiene el arco. Vale, ya no lo entiendo. Vale. Otro tiro que lleva de esto, pero... También del arco. No retroceder. ¿Murió? Sí, al arco. Vale, vale, vale. Le metí un arcazo, pero es que no me mató, pero igual... ¡Asómate! ¡Mierda! ¡Me mueve, chaval! Cuando me dispara y no veas. Ahí, ahí. Dale unas hostias. Ahí, ahí. Hostia, limpia. Hay munición aquí. Cójala. Que antes cogí y ahora un puta rifada. Porque quiero... Eh... Igual, igual, si es la última, igual sí tiene que pasar esto. Tiene pinta. Sí, bien. Punto de control y tal. Eso es. Debe de ser en esta zona. Empieza a mirar. Y para que me molestaran, pues, eso. No hay eso, pero es que es lo principio. O igual fallado. Infamous. Infamous. Un blockbomb. Defender a Jack. Ay, amigo. Otipio. Y a nosotros te cubrimos. Voy a poner el rato aquí. Y a nosotros te jodos. ¡No! ¡Madre! Es que se te va a dar nada, eh. Un blockbomb no mueve. ¡Eso es un blockbomb, chaval! ¡No! Vale, está vivo este, cabrón. ¡Necesito ayuda! ¿Dónde estás? Bueno, ahí, eh. ¡Adiós! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Joder! ¡Dios! ¡A la izquierda! ¡Más todavía! ¡Infame! ¿Qué te da? ¡Más todavía! ¡Oh, oh! ¡Otro grosso! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Para que ser más tonta de morir! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ah! Es que me enfaso delante, pero tengo a ese siguiéndome A infami, es la de Dios y no me entero Tú si eso avísame ¿Estoy ahí? O yo que sé, ahí Si estoy chocando contigo, algo Que rabia me da, chaval Estos bichos Sí, hombre, que sí Vente a chillar a donde estoy ¡Ah, mierda! No sé Es una manera más Sí, es algo que joder ¡No! Hicimos como él dispara con metralletas Así que me mata, ya ¿Cómo va a parar? ¿Cómo va a parar de levantar? ¡Fuera, hostia! ¡A la izquierda! Ahí no lo recibe también, ¿vale? Por allá traje municiones ¡Muérate, muérete, muérete! ¡Vale! ¡Vale! ¡No hay una aventura! ¿En serio? ¡Muérate! ¿Vale dónde? Vale, en frente Pero puto infami de los copones ¿Qué? ¡Grinder! ¡Ese boomer, pero era un grinder! ¡No, mierda, joder! Lo tengo que... Joder, ¿por qué? Joder, esto es infando, pero no se me molesta porque te van a moverte ahí ¿Cómo tendrás que la cuento? Tengo una granada por ahí, por favor Me cago en tu puta madre Joder Están sacando lo peor de nosotros De Instagram Mierda, no tengo tiro guay aquí Joder Vale, ahora sí, joder Ya está Un infame por ahí O murió Eso mal, cabrón Me cago en el infame de los huevos Ah, que sí, eh Tocan los burras ahí todos Quiero que no os molesta porque te dispara uno Hay uno por ahí cerca de ti, cuidado Otro Joder Joder Nos están flackeando por la izquierda Por la izquierda Vale, sí, por aquí traes por la izquierda Voy a pillar una cobertura aquí Vale, no puedo Vale 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 Cuidado, iba a... Lo voy a ir, ¿no? La mierda Lo voy a dejar preparar, vamos Vale A ver Vuela Van a seguir, ¿no? O ya se relajaron Vale, ya se relajaron Oh, circo de arcos Vale Vale Jack, ábrela No puedo creerlo, Marcus Por fin la hemos encontrado No puedo creerlo No puedo creerlo María María No puedo creerlo Mira mi No puedo creerlo No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo Vamos, mañana No, 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 no. ¿Qué es lo que te han hecho? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Intenté encontrarte. Dios mío, lo intenté. Por favor, no, no. ¿María? Joder, soy yo, Dominic. Soy Dominic. Marcos, ya no sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No, ya está. No, ya está. La verdad, no sé qué hacer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Adiós.